Lo primero es decirles a todos una muy feliz Navidad, la verdad que la necesitamos, hemos trabajado todos los marplatenses, batanenses y habitantes de Sierra mucho este año y bueno, hay que seguir empujando, pero tranquilos en cuanto a esto que empezó a moverse y que necesitamos todos de todos, y que en nuestra ciudad tenemos todo y que la verdad que es un orgullo ser el intendente de mi ciudad y es un orgullo que ustedes me acompañen y me sigan y la verdad que vamos a ponerle todo lo que tenemos que poner para que nuestra ciudad esté como nos merecemos nosotros y la verdad que les agradezco el acompañamiento, les agradezco todo lo que han hecho este año Muy buena Navidad, muy buen año, pásenla muy bien con los suyos y los quiero mucho y muchas gracias